Muy buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 7 de mayo del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir todo el contenido de mañana en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas nacionales, locales e internacionales en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos compartiendo con ustedes de mañana gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. Gracias también al Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán en el 1014, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez. Y gracias a ustedes por el favor que nos brindan cada mañana, permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor, y este es su programa de mañana. Fulvio. Hoy estaremos hablando, Francis, con Francisco Tavares, quien es aspirante aquí a la alcaldía del municipio de San Francisco. Por Alianza País. Por Alianza País. El chino. Y también estaremos hablando con el tema candente que hay de la Intran, Fenatrado y todos los medios de transporte, y esta resolución 02-2019 sobre los neumáticos. De inmediato, compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para hoy hay un sistema de alta presión que está incidiendo en nuestra isla, provocando poca humedad en el ambiente, lo que aleja las lluvias. No obstante, el viento del este arrastra porciones de nubes con algo de humedad que pueden producir chubascos en la provincia de Samaná, Monte Plata, Alto Mayor, El Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, San Juan y Elías Piña. Para la demás provincia va a estar un día totalmente soleado. Las condiciones del nordeste, lluvias esporádicas, algunos chubajitos y nubes parciales. Temperaturas siguen calurosas en los cascos urbanos de las ciudades y también algo fresca en la madrugada en las montañas. Se sigue con la exhortación al uso racional del agua, porque la sequía persiste todavía. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio. Amable televidente, de esta forma podemos planificar. Este es un día precioso, como todos los días que Dios nos da, la oportunidad de verlo y de permitirnos, desenvolvernos en él y pedirle que la naturaleza nos devuelva un poquito de agua. Sí. Porque se requiere para resolver el tema de la escasez. Así han estado hablando y pidiéndonos a través del canal de nuestro espacio, en La Peña, que Inapa vaya y le dé... En Guiza. En Guiza. En Mordeja. Aquí en Santa Ana, en todos los lugares, en todo el litoral de aquí, de Telenor en adelante. Pueblo nuevo, no hay agua también. En Alto de la Javiela, en lo que es el 27 de febrero, no llega agua a la villa ni a esos lugares. Hay una crisis de agua. Bueno, dentro de tantos temas que en el país se generan, recientemente leíamos y hacíamos acuse de recibo de una resolución del Intran procurando la regulación y la seguridad vial. Y es respecto a los neumáticos. Que ayer, precisamente, se tenía entendido que iniciaría un paro de labores en razón de los cuatro años que se le indican para transitar con neumáticos en mejores condiciones también. Pero el Intran ha... El fenatrado, perdón, ha suspendido el paro por inicio del diálogo. Fue suspendido por el sindicato, la Federación Nacional de Transporte Dominicano, fenatrado, a raíz del iniciar diálogos sobre la retención y fiscalización de los vehículos con neumáticos de más de cuatro años de fabricación, dirigido por el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Vamos a escuchar declaraciones de José Antonio Martín de Jesús, quien es representante aquí del fenatrado en San Francisco de Macorís. Veamos. Mañana yo doy declaraciones a la prensa y dije que el paro estaba a merced del diálogo. Si el Intran no llamaba a un diálogo, el paro no iba. Hoy a mediodía me llamaron un defenatrado, que es la matriz principal de nosotros. Me dijeron que había diálogo y que no había paro. Dependiendo de lo que salga del diálogo, entonces volvamos y hablamos. Si hay paro o no hay, pero hasta ahora está suspendido, porque el diálogo va, se va a hablar con el Intran, se va a hablar con todo el mundo, porque la situación es que nosotros no aguantamos lo que el Intran nos está pidiendo. No entiendo. No sé. Sí, conversamos con ella y ella echa para atrás su cosa fuerte que tiene contra los camioneros. No es contra los camioneros, es contra el que tiene vehículos, carros, camionetas, motores, todo el mundo. Así que estamos en espera de que el de diálogo salga algo bueno. Entonces, el paro está suspendido a este momento. Está suspendido hasta el nuevo reviso. ¿Fenas Trago qué está exigiendo? Está exigiendo que la exigencia de la goma, que están pidiendo 4 milímetros, estamos pidiendo 1 milímetro y cuarto para la medida de la goma, y que la goma, por ejemplo, una goma lisa, una goma con alambre afuera, no se use. Porque no estamos partidarios de que un camion ande con goma lisa, pero hay goma con un 50, un 60% que nos están fiscalizando con esa. Así que eso es lo que nosotros pedimos. Y ahí la baja de los combustibles, porque detrás de una cosa viene la otra, pidiendo la cosa de la goma, y no le metí entrepeso al combustible, y es, el sabor. Estuvimos escuchando la declaración de José Antonio Martín de Jesús, el que representa fenatrado aquí en San Francisco de Macorís. De otra parte, el INTRAN aclaró que la resolución 02-2019, que prohíbe el uso e instalación en los vehículos de motor de neumáticos no aptos para la circulación en las vías públicas, que los 4 años de caducidad que habla de los neumáticos, esa resolución, aplica únicamente a aquellos sin uso que se encuentran almacenados en expendios, ¿verdad?, de ventas, en negocios, y que transcurrido ese tiempo, desde la fecha de su fabricación, no haya sido instalado. Ahora bien, si ese neumático es instalado y le cubre y le llegan los 4 años, eso no tiene nada que ver, porque está instalado y si está en buenas condiciones, dice que pasa. Es decir, no aplica para aquellos que se encuentran ya en uso y que estén aptos para la circulación de las vías públicas. Es decir, que... Y sobre el recauchado también INTRAN dice algo, Francis. Sí. Mira, lo que pasa con esto es que van a tener siempre dificultad cuando se piensa y se actúa, y no se analiza y luego se actúa. Porque es que hay un plan de llevar a velocidad del tiempo de gobierno y están preocupados por la cantidad de reglamentos y proyectos que posee el INTRAN. El INTRAN es una entidad con una carga muy grande para ser regulador y están inmiscuyéndose de forma directa, sin la debida adecuación de los reglamentos, de la orientación ciudadana, porque hay un fondo para esos fines, porque se requiere de poderle cambiar la mentalidad al dominicano para que seamos correctamente ciudadanos. Y eso requiere tiempo, tenemos que... Y educación. Y educación. Entonces, de principio la misma resolución cambia, porque ahora mismo han dado una mejor explicación. Sí. Ellos tratan de regular al vendedor de gomas nuevas, quien tiene en su almacén mercancía, gomas, que hace cuatro años no han podido vender, quizás por volumen, por cantidad, también está el tema de que hay un crecimiento de negocios de venta de gomas usadas, con características de un 75% de nuevas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque adquieren esos neumáticos con una vida aún que es viable venderla a mitad de precio para poner un... O a un 35% del precio original para poner un caso. Y eso no está mal, ¿eh? El regular y el garantizar que el consumidor tenga, primero, un producto de buena calidad. Segundo, que al salir a la calle usted no sea el ente o la persona que por su irresponsabilidad de no vigilar los detalles de su vehículo al salir, puede causar un accidente. Sí. Y causarse usted un accidente. Entonces, creo, en definitiva, que la medida no está mal. Ahora, está mal dirigida. ¿Por qué? Porque ha requerido de hacer un levantamiento, una aplicación exactamente para los dominicanos. Y con relación a los recauchados, yo lo que dice, Intran. Intran aclaró que todos los vehículos pueden utilizarlos siempre que estén en condiciones aptas para la aceptación de la vida. Entonces, eso es una contradicción, es una simpleza. Se están ocupando, se están, ¿cómo diría? Atrapando en su propio plan. Sí. Eso, varía en eso. O no se usa, o se usa. O se usa. Porque, en definitiva, hay 10 millones de dominicanos. Aunque tenemos una población de vehículos que no todos usan gomas usadas ni recauchadas, pero tenemos que decir, los vehículos de tal fecha, tal fecha, o de tal año, tal año, que son los que normalmente, los de años atrasados, son los que no le ponen gomas nuevas, la mayoría. Y también usan mucho el recauchado de los camioneros. Y los camioneros usan los recauchados. De igual forma, Intran dice, precisa, que la presión de inflado puede variar en función de las características, tal como el vehículo, la carga, así como la cantidad de neumáticos con que cuenta la unidad, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Yo creo... ¿Cómo podemos ayudar a Intran para que pueda implementar esto? Porque ahora yo estoy trancado porque ellos dicen una cosa y después la echan... Yo creo que aquí lo que hace falta es diálogo. Que hicieron la resolución sin las partes. La hicieron solo. Bueno. Es lo que parece. En principio, la ley y las normas no se hace un ejercicio de si están de acuerdo o no. En principio, se proyecta con las observaciones de lo que pretende regular. El Intran, vuelvo y repito, posee una característica de supra-institución y se inmiscuye que no era así la ley 241, la última ley que tuvimos hasta hace poco. En tantos de los divinos temas que hasta en los temas de comercio de gomas está metida. Sí. Porque esto es un asunto de regulación. Aquí hay proconsumidor. Aquí hay digenor, que es de la calidad. Para evaluar la calidad. Pero tú has escuchado participación en el Estado o en el pueblo de Dijenor, que se supone debe de estar regulando todo lo que tiene que ver con la calidad de lo que se vende en el mercado. No, no lo he escuchado. Y lo primero que debe de hacer la Intran es solicitar al Ejecutivo que todas esas entidades que regulaban asuntos de tránsito y regulaban todo eso de transporte, que la saque de la nómina, que quite todo eso del presupuesto, todo eso, la TTT o TTT. Y eso estaba vigente, porque eso se supone que desaparece. Están cobrando todo, están cobrando todo, Francis. Y ahora se creó esta super-institución. Lo que debe iniciar eso es quitando todas esas basuras que no hacen nada y que entran y entonces se concentren en su trabajo. De tránsito terreno. Claro, y cuando vayan a hacer resoluciones de este tipo, que participen las entidades que sí deben de participar. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo uno puede ayudar una institución que se contradice en su propia resolución? Y al tratar de regular, Pende va de un lado a otro para modificar de forma apresurada y evitar también los paros en esta etapa, que me parece es un llamado de flexibilización. Así no vamos a lograr nada. Óyeme lo que quiero explicar. Yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas y que la tomen las instituciones que deben velar por la calidad, por el control de la calidad. Díjese, es el control y persecutor de las infracciones de tránsito. Pero, pudiera ser que el agente al detener a un vehículo que va en dirección un tanto atolondrada o rápido, también se le revise que ande con sus documentos y también ver las condiciones de luces y neumáticos. Pero, previo, si se trata de un asunto de regular el comercio, la calidad del comercio, de las gomas, entonces, que se indique que conjuntamente con una institución que existe en República Dominicana, que debe velar por la calidad de los productos que se venden en República Dominicana, pudiéramos nosotros entender un poquito más al Intran, porque está entrando en terreno que se van a ocupar de cosas que le va a quitar efectividad al plan. Para mí, eso le quita efectividad si no incluyen los organismos de control que puedan ir a ese negocio, uno por uno. Y educar también, porque deben de educar. Mientras tanto, van revisando y garantizando que el mercado está regulado, Tienen que educar. A los agentes de AME y también a los usuarios, a nosotros los usuarios. Es que tenemos problemas. Por ejemplo, cómo leer los códigos de un neumático. Correcto, aprenderlo. Para uno saber, aprenderlo. Ah, usted no sabe. Bueno, vamos a poner anuncios visibles, vamos también a hacer estos talleres, estos cursillos que se hacen en el Ministerio de Obras Públicas para emitir licencias, para cambio de licencias. Por lo menos entreguen un brochure ahí que diga cómo leer los códigos de los neumáticos. Porque es importante educar a la población. Nosotros somos el primer país en accidente de tránsito. Pero no solamente es por los neumáticos. Es por las bebidas alcohólicas y conducir. Es por las condiciones del mismo vehículo. Es por las condiciones de las calles, de las vías públicas. En fin. Y si podemos empezar por los neumáticos, amén. Y esa resolución 02-2019, bienvenida sea. Si es para llevar paz a la familia dominicana y que hayan menos accidentes, bienvenido sea. Entonces, si tiene buenas intenciones, vamos a hacerla, que produzca sus frutos reales como se quiere. Neumáticos que tengan cuatro años almacenados en lugar de en comercios, no se pueden usar. Pero ya a aquellos que estén corriendo, se les va a permitir. Neumáticos recauchados en malas condiciones, no se pueden usar. Se pueden usar esto y esto y esto. Neumáticos que estén mal inflados, instruir a la persona para decirle cómo, enseñarle cómo ese neumático debe de estar. Entonces, todas estas medidas que van a llevar a preservar vida, bienvenidas sean. Pero para que realice y haga su fruto ideal que se persigue, hay que educar a la población, hay que educar también a los negocios y participar todas las partes para que sea efectiva y para que llegue definitivamente al usuario. Aquí tengo una muestra de las inscripciones que posee un neumático. Esto es algo universal. ¿Ves? El 195, que es el mayor de los números, es el ancho. ¿O la altura? No, no, el ancho. Ok. El 55 es el ancho. Es la altura, perdón. El 55 es la altura. Si te fijas que tiene una flechita, en 195 es el ancho, ¿ves? Que va hacia ambos lados. Sí, sí. El otro es el 55, que es la altura. R. Es el radio. Correcto. 16 es el ancho y el radio, como dice Fulvio, del aro. Sí. Y para el aro, la goma para el aro. Sí. ¿Tú ves? Sí. 87 es más o menos la capacidad de carga que debe de tener. ¿Qué nos falta? Ahí falta el año. ¿Qué nos falta? Que en un numerito hay una inscripción que es sobre el año y que ese número es el... Dice las semanas del año y el año. Correcto. Dice 17. Semana 17 y el año. Año 2015, por ejemplo. Usted calcula cuál es la semana 17 del año. Exactamente. Entonces, si a usted le aparece un neumático que diga 2015, no va a decir 2015. Va a decir la semana. Por ejemplo, semana 20 y 15. 20 y 15. No es 2015. No es semana 20 y año 2015. Ya un neumático que tiene 2014. Ya. No calcule la semana. No se puede. No se puede. No calcule la semana porque se sabe que tiene más de 4 años. Y el mismo 15. Eso está peligroso. El mismo 15. Porque ya estamos a mediados de año, prácticamente. Sí. Y eso crea una orientación de lo que se pretende a través de la resolución del Intran que respetimos. Y en lo particular critico es que desde el principio hemos tenido una ley supra pretenciosa. Pretende demasiado. Y me imagino que es una forma de yo evaluar cuando tú dices, el que abarca mucho, poco aprieta. Porque hay un punto donde verdaderamente tú no alcanzas a producir la presión o apretar. Porque es muy grande. Entonces, cuando tú tienes tantos objetivos concentrados en el hacer tuyo, se dispersan los resultados. Claro. Entonces, nosotros no queremos confundir. Neumáticos nuevos, 4 años ya está caducado. Y también la presión del aire y los neumáticos recauchados. Pero el relieve, el relieve en vehículos livianos, 1.6 milímetros. Eso es a simple vista se ve. Y en vehículos pesados, 2.5 en relieve. Eso a simple vista se ve. Si está muy liso el neumático, eso no sirve. Entonces, esto es de mañana, buscando educar, buscando compartir con cada uno de ustedes, preservar vida, que es lo que estamos persiguiendo. Y bienvenida sea, si es para preservar vida, pero educando también a todos los usuarios. Gracias. Permanecer con nosotros en de mañana. Hay muchos temas, Fulvio. Y yo quiero compartir, lo compartiré una parte de ellos en mi momento, en mi tema de hoy. Pero a mí me preocupa y quiero saber, si alguien tiene conocimiento del ayuntamiento, ¿qué programa de arbolización se está llevando? Porque estoy viendo una cantidad de árboles o de matas ornamentales en trayectos de entrada a San Francisco, incluidos que no dejan espacio para que propietarios de los solares o fincas puedan entrar, porque le hicieron una barrera. Pero ya de eso yo quiero que si el alcalde está viéndonos o alguien nos explique a qué se debe esos tipos de árboles y a la vez si está fijado en un presupuesto de un plan de siembra, porque hay una contradicción. Pero yo quiero que alguien me lo explique. Ya se escucha. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Hola, Francis. Buenos días, aquí presente. A Dios las gracias. Aquí estamos, bendecidos del Todopoderoso, pues nos permite estar a esta hora del día en el programa número uno de la Televisión del Nordeste, junto a ustedes y a todos los amigos. Qué bueno. Julio, ¿qué tal? Yo desesperado esperando tu noticia, hermano. Tranquilo, Julio, que aquí estamos. Y Francis. Yo estoy aquí presente. A Dios las gracias. Vamos arriba entonces, muchachos. Dele para allá. ¿Cómo fue, Francis? Dele para allá. Sí, 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 sí. Muy bien. Miren, la oposición asegura estar cerca de lograr el cambio en Venezuela. Señores, así que la oposición que encabeza Juan Guaidó, ya ustedes ven, están cerca de lograr el cambio. Veamos, escuchemos a Guaidó. Adelante. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan de hacerlo. Y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Ahí están las declaraciones de Guaidó, líder opositor en Venezuela. La Urentino Cortizo gana presidencia en Panamá. Al celebrarse el pasado domingo las elecciones presidenciales en Panamá, el socio socialdemócrata La Urentino Cortizo ganó con una estrecha ventaja de dos puntos sobre el derechista Rómulo Rhodes. Escuchemos las declaraciones del nuevo presidente de Panamá. Adelante. En Panamá no habrá ni tocables, ni aunque sean militos, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Bueno, ahí están, señores. Ahí está, nuevo presidente en Panamá. En el ámbito nacional, danilistas aseguran, presidente Medina es el único que garantiza el poder en el 2020. Oh Dios, veamos. Está adelante, en el partido, duplica al que le sigue, prácticamente lo duplica, y fuera gana en primera vuelta. Es el único político que gana en primera vuelta. Lo que hicieron en apoyo a Danilo Medina estaban llenos en todos los lugares. No había espacio en blanco, todo lleno, todo lleno. El partido de la liberación dominicana es difícil que salga del poder, porque ayer hubo seis actos del danilismo y un acto muy bueno del presidente Fernández. Siento que el PLD estaba en la calle, en el país, porque había otros cinco actos en el interior del país. La sociedad quiere el danilo, es su gran mayoría, y los peleadistas tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué están las declaraciones de esos peleadistas, señores? Miren, entrando de inmediato entonces en el ámbito local, regional, Vamos a ver lo que nos dice la fiscal, quien responde ante las protestas que se han llevado a cabo en contra de las garantías económicas en casos de violencia de género. Escuchemos a Esmaly Rodríguez, fiscal titular del Distrito Judicial Duarte. Adelante. Nosotros obviamente saludamos cada activista o cada persona que se preocupe por la situación de violencia de género intrafamiliar que se presenta a nivel del país y que tanto afecta por lo que hemos manifestado anteriormente en cuanto a la situación familiar, que debe de ser una política de prevención, y así estamos tratando de agotar la Procuraduría General de la República a través de disposiciones del señor Procurador Jean Rodríguez. En ese orden entendemos que debemos de analizar, cada caso es un caso, algunos casos requerirán medidas más gravosas, otros, la medida, la finalidad de la medida, no ciertamente es mantener a una persona atada a un proceso. Entonces, de acuerdo a las circunstancias particulares del proceso, el Ministerio Público hace solicitudes y los jueces pues toman decisión con respecto a los planteamientos, tanto que hace el Ministerio Público como la defensa. Y nosotros pues entendemos que debemos de respetar las decisiones que toma cada quien y tomar la medida pertinente que en el caso de que el Ministerio Público no se encuentre de acuerdo con la decisión que se ha emitido, pues recurrir a los recursos, que es la vía procesal que nos corresponde para decidir al respecto. Aquí están las declaraciones de la fiscal. El director del Comando Noreste de la Policía pide la colaboración de la familia, de los medios de comunicación, ante los casos de violencia que siguen aconteciendo en la región y en el país. Escuchemos a Horizon Olivense Minaya. Adelante. Déjame decirte, eso a ustedes como parte de la prensa, quienes llegan al país entero, les llegan a la región entera, debieran también apoyar, a ver si se bajan un poquito los actos violentos. Hay cosas que han pasado en el fin de semana que da pena, que son cosas que se pueden resolver hablando, en comunicación entre familias. Mira el caso de Villa Arriba, eso es algo familiar. En la investigación lo que nos está arrojando, que puede ser algo por ahí, que eso se puede resolver hablando entre familias. Y estuve analizando, ir a varios programas esta semana, para ver si todos podemos hacer una cruzada. Ustedes como medios de comunicación, ustedes como que tienen alcance social y les llegan a la sociedad, cómo podemos contribuir. La iglesia católica, la iglesia evangélica, los clubes, la prensa, nosotros como institución, vamos a ver cómo bajamos ese índice de violencia que hay. Porque lo que está pasando principalmente son conflictos sociales, no problemas de delincuencia. Y gracias a su hermano. Las declaraciones del general Orison Olivense Minaya. Miren señores, apresan acusado de agredir a pareja sentimental en esta ciudad. El apresado es Richard Miguel González, acusado de agredir a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector de Villaverde. Escuchemos qué nos dice Richard González, acusado de agredir a su pareja. Adelante. No, yo no le acredité. Yo no mataba a borracho, pero yo no le acredité. ¿Y por qué te apresaron? Hay que llamar a la policía, hay que apartar del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, oíte, le voy a dar una apuñalada, le voy a botar el mando algo para afuera. ¿Tú estabas borracho? No, sí, estaba borracho. ¿Por el anunciamiento lo ha golpeado? No, yo no le acredité. ¿No lo ha golpeado? ¿Tú has caído preso? No, yo no le acredité. Yo no mataba a borracho, pero yo no le acredité. ¿Y por qué te apresaron? Hay que llamar a la policía, hay que apartar del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, oíte, le voy a dar una apuñalada, le voy a botar el mando algo para afuera. ¿Tú estabas borracho? No, sí, estaba borracho. ¿Por el anunciamiento lo ha golpeado? No, yo no lo ha golpeado. ¿Tú has caído preso otra vez? No, nunca, ahora. ¿Cuál es el año? Richard Miguel González. ¿Dónde tú viviste? En Villaveira. ¿Y ahora ya? Entonces, en el momento, no te preocupes, por favor. No. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del acusado. Miren, le conocerán la medida de coerción a cinco estudiantes por una mata de marihuana, ¿verdad?, que fue encontrada en un centro educativo, en Salcedo. Esto ha causado un gran revuelo. Así que vamos a ver el centro básico. Y vamos, ahí está, lo que se dice que era la mata de marihuana que fue encontrada en ese centro. Vamos a escuchar, entonces, declaraciones. Adelante. En ese caso, imponer medidas de coerción a ninguno de los jóvenes, ya que estamos ante un proceso violatorio del debido proceso. Esos jovencitos fueron presentados de manera voluntaria todos ante las autoridades y sin existir una orden de arresto ni un flagrante delito, fueron arrestados y presentados a medida de coerción. De igual forma fueron detenidos y dejados en esas mismas condiciones. Bajo otras circunstancias, nos lo entregaron a nosotros y la medida quedó pautada para mañana. Bueno, ahí están, señores, las declaraciones, ¿verdad? La policía nacional informa que se trata de Melvin Peña Castillo, mejor conocido como Cacón, de 21 años, quien presenta herida por arma de fuego en diversas partes del cuerpo y se encuentra recibiendo atenciones médicas también aquí en el Hospital Público de San Francisco de Macorís. José Miguel García, de 20 años, quien la acompañaba. Según la policía, indica que las heridas de ambos presentan y la muerte de Melvin se produjo en ocasión en que estos eran perseguidos por una llamada, ¿verdad?, recibida por la policía de que estos en compañía de otras dos personas a bordo de un vehículo habían despojado a otra persona de una motocicleta. La habían despojado de una motocicleta y ahí está. La policía le dio persecución a ellos y fue entonces cuando fueron interceptados en la Avenida Libertad de aquí de San Francisco de Macorís. Así que la policía busca a las otras dos personas que acompañaban tanto a Melvin Peña Castillo, quien murió, cayó abatido en ese enfrentamiento, según la policía, Melvin Peña, de 21 años, y José Miguel García, también, que recibió herida de bala. Busca las dos personas que, según la institución del orden, le acompañaban a bordo del vehículo, señores. Así que ahí está. Esta persona pierde la vida anoche aquí en San Francisco de Macorís. Miren, en otro orden también resultó herido por arma de fuego en el día de ayer Carlos Ramírez Ortegas. Bueno, mejor, fue Jeffrey Sandoval Cisnero, Cachi, de 18 años, residente en el sector El Capacito, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital aquí de San Francisco de Macorís, luego de recibir la herida, según la policía, por Carlos Ramírez Ortegas Morel, mejor conocido como Carlito Ia. Esto fue en el sector, o residente en la calle Luberger, del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Jeffrey Sandoval Cisnero, Cachi, de 18 años, herido de bala por Carlito Ia. Al ser cuestionado, según la policía, este manifestó que la herida se la ocasionó el presunto delincuente antes mencionado en compañía de un tal Cristian Joel por viejas rencillas, según informa la Policía Nacional. Ahí está. Bueno, señores, noticia de último minuto. Miren, recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno, la de preferencia de todos los nordestanos, es Agua Randy Live. Es y cita. Señores, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Que tengan un feliz día hoy. Y estas noticias, Francis, la de Venezuela, era necesario que se diera. Sí. Y apareció Juan Guaidó diciendo que estar cerca de lograr el cambio en Venezuela, era importante que después de lo acontecido, a principio de mes, el día 3 por ahí fue, ¿verdad? Sí. Se dieran estas declaraciones. Y que continúa el proyecto Libertad, continúa el proyecto Libertad en Venezuela. Mira, hoy día, según un reportero de, él lo detalla de la siguiente manera, que hay un combate abierto a cuchillo en Miraflores, donde nadie cree en nadie y donde el presidente Maduro ya había dimitido ese día. Lo que no resultó fue la ida de él hacia Rusia buscando impunidad. Y Rusia le niega que no podía tomar esa, no podía cogerla de recibirlo, sino que fuera a Cuba. ¿Ve? Pero siempre me va a extrañar que él no tenga la confianza en Cuba. Eso es... Eso es otra... Hay que preguntárselo. Ahora, el jefe militar, el que había hablado en la mañana, renunció. El jefe de seguridad nacional. Renunció. No se ha vuelto a hablar de él. Y ya Maduro no aparece con los altos militares que aparecían antes. Así es. Oiga eso. Y yo entonces entiendo que ciertamente está en un proceso de transición. Total. Por otra parte, Francis, siguiendo en el plano internacional, ya para concluir con eso. En Panamá ganó un socialista. Ganó Lorentino Cortizó. Imagínense ustedes un socialista en Panamá. Con esto de la ruta de la seda, el canal de Panamá, de Panamá, lo grande transatlántico que tiene que cruzar por ahí, el comercio mundial, sin la hegemonía de Estados Unidos. Porque un socialista va a querer controlar esa parte. Y le ganó a un derechista, a Rómulo Rawls. ¿Qué es evidencia en Panamá? Mucho crecimiento económico en los bancos, pero que esa economía no llega al pueblo. No llega a la clase baja. Se parece aquí. Se parece un poco. Entonces, por ese descontento de la gente de abajo, por esa mala redistribución de la riqueza, por esa falta de equidad, por esa falta de inclusión, bueno, pues ganó con estrecho margen el socialista, el argentino Cortizó. Vamos a ver qué sucede en Panamá en el transcurso de los días. Mira, en el ámbito local, República Dominicana tuvo una movilización interesante en el territorio que realmente las seis del danilismo no superan lo que estaba en el estadio, Félix Sánchez. Pero lo que quiero es referirme a cómo sale a hablar de la encuesta José Ramón Perarta y tiran por la borda lo que ellos han querido vender de que es movimiento de reconocimiento al trabajo realizado y ya hoy se destapa que es el único que puede vencer en el 20. Sí. El tema no está llevado al tapete si el presidente puede o no puede, sino el que debe. Sí. El único, el salvador. Y eso es peligroso porque están en una en una en una estrategia de comunicación absurda y habla muy mal o no, no habla mal, sino vuelven a repetir la conducta de la mentira porque no han dicho y aquí dijo Miledis Núñez que lo que hubo aquí en el bajo techo de San Francisco no era un plan de reelección, era para reconocer la labor del presidente Medina y hoy José Ramón Peralta se desesperó y destapó que es un plan. Es un plan de reelección. Pero qué pena que su carácter, su forma de abordar el tema supere o trate de superar lo que debe ser la discusión real. como si ya ellos tuvieran allanado el trayecto o como si aquí no existiera constitución o no está mandando el mensaje que por encima de quien sea ellos van a reformar la constitución solamente para asegurar lo que uno diría refrendar la violación al debido proceso. Porque el proceso que indica la República Dominicana para ir a votación en el 20 o ser candidato en el 20 es que usted no tenga la condición de presidente de haber gobernado el periodo o los periodos que corresponden y volver a presentarse. Es que tú a ti se te olvida que ese es uno de los empresarios que quiere que la niña Y viste cómo agarraron un alijo de de ajo. Es que el cártel del ajo no permite que pase ajo pero sí permite que pase ajo y mucha droga Eso sí. E indocumentado. Sí, sí, mucho, mucho. Pues mire, yo creo que la vida política tiene que tener hoy más orientación. El ciudadano tiene que observar bien cómo estos individuos transitan confunden y mienten cuando sus actos sólo eran para fines de reconocimiento y ahora resulta que José Ramón Peralta se desesperó por la magnitud del evento de Leónel se desesperó y ya dijo que está en el ruedo es decir, para mí Danilo dijo que va Sí, en otra Por la palabra de José Ramón Sí, eso es así. Aquí en San Francisco de Macorís apresan acusados de agredir pareja sentimental pero esta parte donde él también hace una amenaza yo quiero que producción me la ponga Yo no sé si lo van a dejar preso por la ahí está que se escuche lo que él dice por favor producción que se escuche lo que él dice Richard Miguel González es pobre caramba acusado de agredir a su pareja hizo también una amenaza vamos a escucharlo No, yo yo no le agredí yo no mataba borracho pero yo no le agredí ¿Y por qué te apresaron? A que llaman a la policía y capatá del ayuntamiento pero que se cuide ahí de mí oíte le voy a una puñalada le voy a botar y me mandó algo para afuera ¿Tú estabas borracho? No, sí estaba borracho ¿Por ella no dice que tú va a golpear? No, yo no la apretí Hay que ver cómo la justicia va a ventilar este caso si por amenaza o por agresión sentimental o por los dos que lo continúe por la amenaza por la agresión y también el proceso por la amenaza porque ese señor va a salir y él dice que estaba borracho yo entiendo que él estaba mucho más que borracho porque mira lo que dicen la policía estando detenido privado de libertad acusado es decir y una amenaza pública no pero totalmente pero le puso énfasis a la puñalada Dios libre a uno ¿A qué que estamos enfrentándonos señores? Y el otro caso Francia aquí en San Francisco Macorís un muerto y un herido y no hay explicaciones todavía me preocupa eso es preocupante eso que se dio ahí porque pueden ser jóvenes que hay que ver si son en qué condiciones estaban dicen que ellos andaban atracando y que atracaron a uno le quitaron una motocicleta por una llamada ¿verdad? y llamaron y la policía le se tiene que tener mucho cuidado porque Dios libre del mal que a otro le suceda hay jóvenes muchachos estudiantes que andan en vehículos y no necesariamente pueden ser llamadas a la policía para perseguir un carro impresiona el que lo persiga si, si hace se asusta y no puede terminar así claro ahora yo quisiera escuchar la parte de la familia saber quiénes son estos muchachos este que pereció porque me preocupa señores yo he dicho que desde que Jan Alain y el presidente Medina montaron el plan contra Miriam porque ya no puedo decir que el presidente no tenía conocimiento él sabía todo y estaba autorizando a Jan Alain con su silencio aquí a cualquiera le pueden hacer un expediente y le pido al general nuestro amigo Olivense que investigue y pongan en claro la actuación de esa patrulla o de quienes y como lo interceptaron y el herido también que se puede y ojalá que pueda ver al herido para que dé explicaciones pero que se descubra se detalle porque entonces debemos pedir a Dios que no protejan la ciudad porque se supone que se está haciendo un esfuerzo y una pronta acción de la policía es bienvenida es bienvenida pero en los resultados porque el objeto es perseguir y detener y si tienen indicios o han participado ser sometidos ya esa parte la policía la pasa al ministerio público la investigación arroja la verdad y por esa verdad se somete y se logran condenas pero eso es peligroso hablando de esto de procesos y debido proceso es interesante y creo correcta la opinión de la magistrada en sentido de la vigilia protesta frente al palacio de justicia que hicieran el movimiento de protección y en contra de la violencia de género de Salcedo y que participó incluso Jaime David Fernández Mirabal y yo he favorecido de que ciertamente se busquen alternativas y mecanismos legales que permitan corregir las agresiones y ver de que manera se logra bajar el nivel de de conclusión de esa agresión porque muchas veces terminan matando a sus víctimas y ella correctamente hace la propuesta como ministerio público y el juez por lo que se presenta y por la proporcionabilidad emite una decisión y hay que respetar esa decisión jurisdiccional pero amigas Marlin deben conjuntamente buscar mecanismos que lo permite la ley cuando la proporcionabilidad y el peligro que se trata de evitar se pueden tomar ciertas medidas acorde o más o menos semejante a la que pide el movimiento porque en este caso debemos unirnos todos no en contra de quien esté sometido a la agresión en sí mismo en contra de la agresión del agresor que lo emite que hace la acción y produce muchas veces dolor y tristeza y rompe el esquema social de la República Dominicana así es así es gracias Francis por esa aclaración Llegó el momento tenemos una llamada vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buen día Francis buenos días mi hermano Francis ¿cómo está usted? ¿cómo está Juan Carlos? ¿cómo está todo? Muy bien gracias a Dios bendecido por el llamado con María Amén Francis yo estaba viendo el señor que estaba que también es candidato también precandidato a la alcaldía de San Francisco Francisco y yo estaba viendo no nada más eso he visto otros precandidatos también qué bonito se ven ahora pero si se unieron después de las elecciones nuestro país fuera otro país porque hay muchas ideas buenísimas pero nada más comienzan a hablar cuando están en elecciones cuando son precandidatos cuando son candidatos pero ya cuando son ya electos ninguna ninguna de esas la hacen no hacen ninguna es decir que no es lo mismo desde afuera que cuando se está dentro sí exactamente una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín siempre he dicho eso ¿por qué no agarramos por ejemplo Julio que es candidato también Frank yo que soy candidato ahorita ganó Julio ganamos uno nosotros pero todos podemos sentarnos con Julio conmigo vamos a hacerlo para el beneficio de todo de todo nuestro país mira Juan Carlos y comienzan a decir cosas la otra parte la debe poner la sociedad cuando empiece a deliberar por realidad de conveniencia de de los candidatos de lo contrario el dinero y la francachela política puede superar todas las propuestas muy buenas que puedan surgir así es como yo te pregunto cuando empiece a ti Juan Carlos cuando empiece la gente que lo que quiere es lo mío y no por conciencia que le vamos a exigir al que le dio lo cuarto bueno Francis llegamos a tu tiempo el tema central que en este momento les toca a nuestro compañero Francis Rodríguez buenos días quiero ante todo saludar a Carlos Sirva es abogado joven de unos 15 años de ejercicio quien hoy diría yo da a luz su gran proyecto de la oficina de protección legal en San Francisco de Macorís agradezco la invitación estaremos dios mediante allí a las 7 de la noche en Plaza Río y es un nuevo estilo una nueva propuesta de bufet de abogados en San Francisco de Macorís y creo que va a generar el que nos pongamos todos a tono y haya una propuesta de servicios jurídicos como la que él hoy estará anunciando en su apertura de protección legal bufet jurídico y a nuestro amigo Francisco Díaz que también es parte del equipo y otros más profesionales de otras áreas que ya vamos a conocer felicidades y en buena hora protección legal abre sus puertas al público excelente y eso es importante porque la clase profesional del derecho tiene que reformularse y romper todas esas esquemas que la gente por error se crea señores la junta central electoral adjudica Dijework contrato de compra de equipos por 19.9 millones de dólares la junta celebra audiencia pública dice eso fue el primero de mayo y allí se deliberaron esta friolera suma para establecer un sistema de votos que por demás yo digo es inconstitucional porque si el voto es secreto ¿qué máquina te va a dar acceso si tú no te identificas para votar? ¿y qué máquina y se supone que para eso no vas a ver que tú Francis Rodríguez está votando por en el caso mío por Pelegrín Castillo ¿verdad? es contradictoria la vida nacional y quienes hemos entregado y valoramos la llegada de estos jueces y de Castaño Guzmán que ha tenido una participación pública pero ha sido el pobre ha tenido que estar de un lado y del otro porque él no puede enemistarse con el presidente ¿qué cosa genera el poder y la concentración y tomo tu palabra el pedido Fulvio de que está en un momento estelar para que no desvirtúe su rol de árbitro imparcial en el proceso venidero su credibilidad está en juego ahora mismo y la credibilidad está en juego porque ha tenido puntos negativos en el pasado que luego ha tratado de enmendar porque se ha ceñido mucho a los intereses del mandatario que vaina perdón que cosas tengamos nosotros los dominicanos yo más adelante traeré unas notas de palabras encadenadas de Joaquín Balaguer y lo comentaba con mi papá y mi mamá anoche que retraje esos libros de la colección de Joaquín Balaguer y me he empeñado en evaluar lo que significa palabras encadenadas cuando en el fervor de la dictadura él como parte del gobierno se vio frente al jefe de estado y elogió obra de gobierno elogió alcance del gobierno y el desarrollo de la infraestructura nacional como beneficio para la población y como una especie de mea culpa Balaguer establecía en su libro que luego lo hizo también reconocer como la clase intelectual del momento ovacionaba le hacía honores en sus palabras al mandatario en el entonces tirano Rafael Leonidas Trujillo y lo advertía y decía que las palabras de ensalzar al tirano por toda la clase dirigente pero sobre todo la intelectual y la de él mismo por necesidad prácticamente y era más que pobre y daba asco y si yo tomo esas cosas de ayer hoy referente a José Ramón Peralta como habla y de los otros sobre el mandatario podríamos estar cayendo en las mismas debilidades y pobredumbre y asqueante palabras de intelectuales que pretenden conseguir el favor en aquel entonces del tirano y Balaguer se reconocía así que en ese momento pasó eso y luego en la isla al revés y eso es digno de estudiar porque hoy cuando se refieren a los mandatarios es como como si estuvieran firmando el otro contrato para continuar en en el mandato y eso tenemos que cuidarnos todos y hacer la vida más sencilla la junta la junta tiene esa responsabilidad de evitar verse ceñida a los poderes porque se supone que en la imparcialidad entramos todos con igualdad y ojo no habrá nada secreto creo que en Europa en Europa en Alemania prohibieron las máquinas porque reñía con su constitución política de la libertad de votar de forma discreta pero peor aún que este escenario haya servido para darle equiescencia a una compañía que se forma hace dos años y que la otra que estaba licitando prácticamente se la cedió a esta como surge eso en un lugar donde se está bajo la ley 340 de contrataciones públicas y un consejo lo vea bien y después que esta compañía también fue cuestionada en otra en otras licitaciones pues esperamos que la junta no caiga por 100% atrapada en eso que llamaba Balaguer de la clase intelectual cuando hacía honor al tirano cuando hacía honor al sátrapa cuidadito con esos elogios y con esa ese ceñirse porque estamos en un proceso en una vida democrática social democrática y de derechos donde todos los poderes deben estar haciendo su trabajo sin que uno ni otro se interfiera en sus labores pero si que uno y otro estén vigilantes de que ninguno y otro cometa excesos y lo que más tenemos ahora como muestra son excesos esto hasta ahí por otro lado en la parte local municipal se darán cuenta que hemos tenido como una especie de tranquilidad últimamente pero el ayuntamiento sigue su agitado curso regidores siguen en dificultad en la forma de de hacer las sesiones porque el debate respetuoso el debate por asuntos de bienes colectivos se ha ausentado de la sala de audiencia del consejo y yo anoche buscando en mis archivos pude encontrar en las cosas que he trabajado junto a mis colegas regidores y entre ellas se encuentran el reglamento o manual de procedimiento para los servicios de la oficina de planeamiento urbano ¿ve? este manual suponemos debe ser acogido por la sociedad cuando se emite porque esto es ley para el municipio pero a la vez los actores y los operadores del sistema jurídico municipal en este caso los legisladores municipales deben apegarse a las normas y reglas y el planeamiento urbano saludar a Elías la antigua nuestro amigo arquitecto tiene un deber de cumplir con la vigilancia del urbanismo y sobre todo de la construcción en la ciudad de San Francisco de Macorís y darle sentido a los manuales que las construcciones no se roben el espacio que no le corresponde de las aceras pero a la vez el manual de procedimiento del consejo de regidores que también existe y que debe ser cumplido por los regidores por los regidores y que manejan propuestas y manejan soluciones totalmente apartada de las reglas básicas de la ley de la constitución y que al parecer no hay una comprensión entre la alcaldía y el consejo pero hoy peor aún no encuentro respuesta para una serie de siembra que está haciendo la alcaldía de San Francisco de Macorís incluido obstaculizando la entrada o llegada a Solares en la salida a Santo Domingo donde eso no es parte de la municipalidad eso es parte privada se va a perder esa inversión porque deberán ser arrancadas de ahí en la forma que están puestas yo espero tener la respuesta de qué se trata cuál es la visión de arborizar y de llevar qué tipo de árboles y todavía esperamos que el Parque Juan de Dios Ventura Simó se inicie en los trabajos en San Francisco de Macorís a estos dos temas le estaremos dando seguimiento buenos días hay una llamada sí buenos días Francis sinceramente felicidades por defender nuestro derecho también quiero recordarte del Centro Comunal de Les Sánchez Duarte que nos ha costado bastante problemas lamentablemente se murió el ingeniero que lo estaba construyendo por ahora hay unas plantaciones de plátano mi amor ¿cómo va a ser? sí entonces hay dos ingenieras que se quieren adjudicar la terminación pues mira yo no quiero que eso se quede así que se quede abandonado y ya ustedes fueron al ayuntamiento a averiguar si ya le asignaron eso a las ingenieras yo no eso aquí entonces que ir al ayuntamiento a casa de nadie yo quiero que ustedes dos me ayuden en eso porque yo fui donde Fulvio y Fulvio me mandó donde Elías no donde la señora que cree que ah Marianela que es la que tiene que ver planificación que cree que es la dueña del ayuntamiento así que ayúden no mi chico te lo voy a decir pues vaya yo creo y fuiste y viste a Marianela yo fui a donde Inmaculada Inmaculada me dijo que esperara que los platones no estuvieran y que le llevara ahí yo le dije muchísimas gracias porque a mi no me interesa eso plátano anda a buscarlo y todavía están los plátanos dentro de de la construcción y se va a dañar por eso no se contesta de una persona que está sirviendo al municipio la parte encargada de la planificación es la arquitecta Marianela pero que ya eso pasó de ahí entonces ahora tiene que ir a jurídico y a obra pública al morirse el ingeniero adjudicado hay que hacer la evaluación o o el procedimiento de transferirlo a alguien pero ya el ayuntamiento primero pagarle a a la familia del ingeniero fallecido verdad por las publicaciones que se hagan hay que publicar pero eso no puede parar y luego y luego entonces la adjudicación a otros ingenieros bueno pero esperamos y eso espero que le busquen una salida y una solución la parte jurídica tiene que jugar su papel ahí y también la parte de obras públicas correcto amable televidente no se vayan regresamos en breve gracias por estar ahí con nosotros señores en parte de la noticia recibimos y comentamos aquí la policía última joven supuestamente estaba atracando y que nosotros precisamente pedía que fuera investigado de forma clara porque no me me gustaría mayores detalles pues resulta que este joven es sobrino del licenciado Jorge Peña que actualmente es parte de la jurídica de de la entidad de aviación civil Jorge Peña es tío de la víctima y quien vamos a ver unas declaraciones ahora en torno a este caso porque no se le conocía a él no se le conocía antecedentes ni mucho más y además lo que yo advertía cuántos de nuestros jóvenes andan en carro en grupo salen de la universidad se van a divertir por ahí se pueden ser detenidos y no se detengan no sé qué ha pasado con este caso si realmente estaba o no estaba pero vamos a ver tenemos declaraciones creo que nos tienen unas declaraciones el señor director no tenemos ninguna información la policía tendrá que dar una explicación a nosotros los familiares aparentemente se trata de una confusión donde la policía lo habría confundido con algún delincuente o andaban buscando algún delincuente nuestro sobrino no había tenido nunca ningún precedente ni movimientos en lo que se le pudiera indicar que estaría en acciones de delincuencia ni de delitos no tiene precedente alguno es de una familia de cuatro hermanos y nosotros que tratamos de honrar nuestro apellido y me luce que uno más de los abusos de la policía que repelen sin aún sin recibir agresión ese muchacho nunca había visto un arma de fuego ni blanca y según veo reportes los indican como si se tratara de un delincuente eso es la policía tratando de justificar acciones que no tienen injustificación nosotros estaremos visitando la autoridad policial buscando una explicación y procurando que se identifiquen los agentes que habrían dado muerte a nuestro sobrino ¿cómo se llamaba él? Malvin Peña Castillo ¿a qué se dedicaba? él era operador de ventanas trabajaba en fábrica de ventanas presianas ¿cuándo ocurrió a usted? a red de las 10 30 de la noche bueno lamentamos estuvimos escuchando la aclaración de Jorge Peña noto la tristeza que está llevando Jorge en sus palabras y estaba en el momento cualquiera Dios libre a uno del mal que a otro le suceda y que nos proteja esperamos que una acción que nos que se aclare y sabemos que la institución policial a veces hay agentes que producen excesos pero debemos de esperar que se aclare que se pueda dar una respuesta a esta familia y mira como yo observo que la institución en general no está mal porque hay hombre y el propio general lo demuestra cuando da sus palabras en un cuestionamiento que él pretende llegar a la mayor cantidad de familias a través de los medios de comunicación para orientar y decirle cuál es el plan respecto a esta sociedad ahí las acciones de los agentes que andan en la calle no puede ser calificada la institución completa verdad para actuar para actuar así desde la perspectiva de una llamada esa llamada hay que ver de dónde salió si hay parte interesada y también qué detalles le dio porque parece ser que fueron detalles demasiado precisos para venir y actuar de esta manera aquí lo único que va a aclarar esto es una investigación profunda y seria de este caso tan lamentable nuestra condolencia a Jorge Peña nos unimos al dolor de la familia y esperamos claridad en este caso secretario general del PRD aquí en San Francisco de Macorí ha tomado algunas posiciones en el partido es un político reconocido abogado y actualmente labora en la en el consejo en el IDA ¿cómo se llama? Aviación Civil Dominicana esperamos que todo se aclare señores gracias este ha sido su programa de mañana por este día martes 7 de mayo 2019 y esperamos Dios mediante reencontrarnos con ustedes mañana en un programa igual o mejor feliz resto de día de mañana